O sea, nada más abrir el ojo, el primer sentimiento que tengo es dolor. Pensaba que mi cabeza, que me estaba volviendo loca, o que mi cabeza no estaba funcionando bien. Estaba tan cansado que es que simplemente quería dejarme llevar y lo que pasase. Yo empecé a darme cuenta que tenía dolor continuo desde pequeña. Siempre me dolía todo. En casa siempre me decían, es que eres una quejica, doña tecla, que siempre te quejas. Muy cansada, siempre muy cansada, queriendo descansar. Empiezo a tener muy mala calidad de vida, muy mala calidad de sueño, a estar enormemente cansada, enormemente cansada. Me dolían todas las articulaciones, toda la musculatura. No era capaz de andar. Y todo esto para mí era como muy nuevo, hasta que la reumatóloga me dijo que lo que tenía era una fibromialgia. Sí que se incrementó y se incrementó hasta ya necesitar calmantes ya a partir de los 45 años. Y entonces era dolor crónico en un principio y pasando mucho dolor, hasta que llegas al proceso muy largo, donde te diagnostica la fibromialgia. Empecé a estar muy cansado, a sentir dolor cuando hacía ejercicio. Empezaba a acostarme hasta dormir. Entonces se me empezó a complicar un poquito la vida. Algo pasa, no es normal. No es normal que yo tenga que sentir dolor en una postura cómoda. Y eso lo transmitía yo al médico. Pero bueno, no hacían mucho caso o lo veían como algo normal en lo que yo tenía que controlar. Los síntomas más graves fueron el dolor. Es al final el que hace que te des cuenta de que te pasa algo en el cuerpo. Porque bueno, insomnio puede tener cualquiera, por estrés o por malas rachas, lo que sea. Pero el dolor es más complicado, no es algo normal en el cuerpo. A mí me diagnostican el día 11 de abril del 18, a raíz de una cervicobrachialgia que sufro desde un par de años antes y que no tenía remisión con ningún tipo de medicación. Me mandó al psicólogo. El dolor estaba en mi cabeza. Sí que es verdad que me ayudó el psicólogo mucho, pero no era un psicólogo de fibromialgia, ni conocía ni entendía esta situación. Lo peor de la fibromialgia es la fatiga, el cansancio, el dolor y la falta de comprensión. Y que deberíamos ser mucho más visibles de lo que somos. El dolor que siento por la mañana en principio es todo el cuerpo, pero sí localizado a lo mejor de la postura que he tenido cuando dormía. El cuello, las caderas, los hombros. Ahí principalmente es con lo que yo me levanto. Eso ya lo primero. Y sí que moviéndote vas estirando, estás muy rígida, pero te vas moviendo y te vas encontrando un poquito mejor. No desaparece, pero te encuentras un poquito mejor. Y tienes ánimo por moverte y hacer cosas. El no poderme levantar o tener dormidas hasta las rodillas cuando me voy a levantar y tener que ayudar a mi marido a levantarme. Y luego ya vas recuperando, poco a poco te vas reencontrando con el día. Te duchas, te arreglas y parece como que vas espadilando, pero a un ritmo mucho más lento del que yo tenía antes. Yo lo comparo muchas veces a cuando tienes un estado febril, estás con gripe y estás durante unas horas con fiebre. Ese estado de malestar de cuerpo, dices, qué mal me encuentro. Eso, multiplícalo por 10 durante 24 horas al día en una persona, durante 365 días en un año y durante años. Es un infierno físico y mental. Se manifiesta fundamentalmente con dolor, pero también con cansancio y con otros síntomas que afectan especialmente al funcionamiento, a la actividad, a las cosas que la persona tiene que hacer en sus funciones físicas y emocionales. Las veces que te animas a hacer cosas, luego te das cuenta que te encuentras un poco peor. Entonces te tienes que aprender a dosificar. Te vas dosificando, no haces todo, vas haciendo un poco, luego descansas, haces otro poco, descansas. Y vas dejando cosas para mañana, sobre todo vas dejando esto, bueno, para mañana, hoy no puedo más. Sobre todo eso. Síntomas principales, indudablemente, los síntomas es el dolor, es la fatiga, los trastornos del sueño, alteraciones de la memoria reciente a la hora de recordar nombres. Es un paciente, es muy típico, pues no sé, por ejemplo, podría decir, va a comprar una barra de pan y llega a la panadería, está viendo la barra, pero no le sale la palabra barra. En casa no eres capaz de compartirlo tampoco, porque hay ciertas cosas que incluso te dan vergüenza asumir. Es decir, que vayas a un supermercado y que se te olvide cómo se llama la harina y no seas capaz de pedirla, y encima te la cambien de sitio y termines llorando porque no eres capaz de encontrar eso que has ido a buscar, pues es muy difícil de asumir y son cosas que guardas muy íntimamente hasta que ya un día te diagnostican lo que tienes y le pones nombre a todas esas cosas que te pasan. A mí los síntomas que ya me hicieron ir al médico y pedir ayuda para el dolor, principalmente eran las contracturas y muchísimo dolor de cuello, y no se calmaba con nada. Y aunque vas al masajista, al fisio, y te lo calma un poco, veías que no se quitaba con nada, absolutamente con nada. Yo lo veía que el detrimento físico y mental estaba ahí. Al principio, como esto no tenía un nombre ni una forma física, nos resultaba extraño. A mí me resultaba extraño verla cansada, verla dolorida, porque es que se tocaba un brazo, se tocaba una pierna y le dolía. Digo, es extraño, es muy extraño. Entonces, claro, pero por otro lado, ella vivía su vida normal, con gran esfuerzo. Ella lo llevaba adentro y lo aguantaba. Pero vimos que cada vez iba más, cada vez iba más. Y yo la veía cada vez más cansada, más agotada. Entonces veíamos que esto no era normal. La parte en la que más me afectaba era la espalda, al principio, la espalda y el cuello. Luego ya se fue a la cabeza, piernas, hombros. En los hombros siempre lo he notado un montón. No me fijaba, porque tampoco es algo de lo que te tienes que dar cuenta, pero en los hombros siempre me he fijado que cuando corría, hacía algún tipo de ejercicio o mismamente limpiaba o hacía la cama, al final terminaba con los brazos en jarra porque no sostenía los hombros, me dolían. Muchas veces, al principio, no se identifica la enfermedad porque es un dolor recurrente, intermitente en las zonas cervicales o lumbares, pero cuando ya la enfermedad toma un carisma que se quiere expresar y se manifiesta por un dolor más continuado, continuo, sin intervalos libres, y que se extiende a brazos, se extiende a extremidades, a piernas, a nalgas. Estaba siempre mareada, desorientada, empecé a tener problemas de tipo cognitivo, como que se me olvidaban las frases, las palabras, las situaciones incluso, y que todo ese conjunto de síntomas, incluso el dolor por detrás de los ojos o de las uñas o del pelo, eran porque tenía una sensación mayor de dolor que el resto de las personas, que estaba amplificado mi dolor. Esta enfermedad no se entiende, no hay información, ellas vienen sin información, pero al resto de la sociedad le pasa lo mismo, entonces no se entiende, la persona que está de baja muchas veces es porque quiere. Y por mucho que vayas al médico, te dice que el dolor tienes que aprender a vivir con ello, que ahí está, y que son cosas de las contracturas, es que tengo contracturas fuertes y que siempre voy a tener ese dolor. Así estuve más o menos unos cinco años. ¿Cuál es el problema de la fibromialgia? Que no se ve, no se detecta. Fui al médico con mi hija y le dije, me han dicho que a ver cómo me puedes mandar, a ver si alguien me puede diagnosticar de fibromialgia. Y el mismo médico que llevaba tratándome cinco años, sacó y dice, sí tengo un protocolo aquí, y con este protocolo puedo saber si la tienes. Tú empiezas yendo al médico diciendo que te duele el cuerpo, como que notas algún tipo de síntoma de fiebre, pero realmente no tienes fiebre, no te pasa nada, simplemente te duele la piel, notas como escozor, clavos, no sé, diferentes tipos de dolor, pero que al fin y al cabo cuando uno tiene fiebre sabe reconocerlos. Entonces todo empezó así. Llegué al médico, se lo dije, así cuatro veces a lo mejor al año, y el médico pues diciéndome que nada, que era eso. Están deprimidos, decaídos, ven que nadie, todo el mundo le da un diagnóstico, pero que no hacen nada, que no hay ninguna solución. Desde que llegan al primer médico, que le cuentan que tienen problemas, que tienen dolores, que le duele todo el cuerpo, o que se sienten como febriles y por las tardes que están peor, pues a lo mejor han pasado dos años y pico, desde que van al primer médico hasta que se le hace, se llega a hablar, a lo mejor tiene usted fibromialgia. Y bueno, según me lo iba pasando, tenía unas 20 preguntas, algunas las contestaba él ya. Bueno, esto sí, esto sí, esto sí, de todo lo que le había ido yo diciendo durante cinco años, él ya las marcaba. Y salí pues de las 20 preguntas afirmativas, 18. Y así, bueno, ella me dijo, pues sí, tienes, eres compatible con la fibromialgia, me dio un papel para ir a la asociación y desde entonces estoy diagnosticada. El día del diagnóstico estaba muy nervioso, porque esperaba que no fuese otro día más en los que te dicen que no tienes nada. Entonces los nervios eran tremendos y claro, cuanto más nervioso estaba, más me dolía el cuerpo, que ya te duele de base. Pero bueno, iba con mi madre, iba con mi pareja y la doctora me hizo el test de los puntos gatillo. Y me salían todos. Fui sola y no pensaba que fueran a diagnosticarme fibromialgia. Yo sabía que me dolía todo el cuerpo, que mi calidad de vida no era la misma y que aquello podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero nunca pensé en fibromialgia porque ni siquiera sabía lo que era. No tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Darle un diagnóstico a un paciente ya significa mejoría por el paciente, porque el problema de estos pacientes muchas veces es que no saben lo que tienen. Cuando me dijeron que tenía fibromialgia fue una sensación de alivio tremenda, de decir, por fin me reconocen que de verdad tengo algo, que este dolor que sufro yo día a día no me lo imagino. Cuando salí de allí, lloré lo que no está en los escritos. Bueno, me senté en un banco y lloré. Y luego llamé por teléfono a mi hermana, que me decía, voy, voy a verte, voy a verte. Y le dije, no, no quiero que vengas. Después me vine a casa y se lo conté a mi hijo. Y mi hijo tampoco sabía muy bien de qué le estaba hablando. Simplemente me abrazó y ya. Te explican las cosas. Para ella una fibromialgia es una cosa muy normal. Y te lo explican como el que te está explicando. Mira, usted tiene la gripe. Pero en realidad no te dice de verdad qué te está pasando o qué es lo que te está ocurriendo. Vienen muy desinformadas porque no les dan todos los recursos ni la información. No saben muy bien qué les pasa, en general. Y angustiadas porque no saben, ¿no? No saben si va a ir a peor, no saben si van a poder convivir con el dolor. No saben qué hacer, no saben cómo manejarlo. Vienen en general muy, yo diría que la palabra es angustiadas. Yo era una persona que, por ejemplo, mentalmente no tenía que apuntar nunca nada, ninguna lista. Y pasaba a ser absolutamente dependiente de muchas cosas, ¿no? Y de utilizar muchas técnicas para tener que acordarme de las cosas. Psicológicamente me ha afectado mucho porque físicamente, pero físicamente, en constitución incluso física, no soy la misma persona que era antes por una sencilla razón. No tengo la misma actividad, con lo cual, tu cuerpo cambia. Y no tengo la misma actividad porque no la puedo aguantar. Pero claro, hay que asumir que no puedes aguantar esa actividad. Tú estás viendo a un enfermo de fibromialgia y dices, esa persona no está enferma, se comporta bien, anda, se mueve. Bueno, no pasa nada. Pero es una enfermedad silenciosa. Y es una enfermedad que va minando a la persona día a día. Y es muy grave, es muy grave. No puedo con todo, no puedo con esto. Me gustaría estar sin el dolor. Luego me animo a mí misma y me digo, venga, puedo. Tú no confías en ti mismo. Porque ves que no puedes, que intentas hacer algo y que el cuerpo te dice que no. Sea lo que sea. Y claro, si emocionalmente estás mal, la fibromialgia tira más. Me vengo abajo todos los días. Todos los días. Cuando no me puedo levantar o cuando no me puedo peinar. O cuando simplemente no tengo ganas de vestirme. Pero de la misma manera, me vengo arriba todos los días. Pues mi forma de ser no es tan pausada como es ahora. Antes no era así. Ahora soy más reflexiva, más pausada, más calmada. Menos impetuosa. Pero porque siendo de esta forma de ser más, aprendiendo a decir no a muchas cosas que antes me ofrecía todo. Pues siendo así, me siento mejor. Me siento con menos dolor. No se quita, pero yo me siento mejor. Yo nunca he querido que los demás vivieran mi enfermedad por mí. Porque siempre he creído que mi enfermedad era mía y que nadie tenía que vivir mi enfermedad. Es cierto que me he tenido que pedir perdón por estar enferma. He cambiado de médico. Es una doctora que es muy comprensiva. Y me dice mi doctora, no olvides que tú también eres persona. Pero no es lo mismo dejar unos papeles en la oficina que dejar a personas en las que estás haciendo un camino de enseñanza. Entonces no me gusta fallar a la gente. La luz la ves cuando tocas fondo, cuando crees que ya no hay nada más, es cuando echas puerta para salir adelante. ¿Por qué se afecta? ¿Por qué aparece? ¿Cuál es la causa íntima? Todavía no la conocemos. Estamos a conocer algunas moléculas que podrían estar interviniendo, pero no suficientemente todavía. Y de repente te ves que solo con hacer el baño te tienes que parar tres veces y descansar. O que hay veces que no eres capaz ni de levantarte. Pues hombre, eso fastidia, fastidia mucho. Y tienes que aprender a vivir con ello y lucharlo mucho. En mi vida me quedo al 50%. O sea, no soy capaz de hacer lo que yo quisiera hacer, está claro. Voy a trabajar y el simple hecho de trabajar ya supone que te vas a quedar corto por otra parte de tu vida. Hay veces que no puedes limpiar como te gustaría, no puedes hacer un plan. Yo tengo dos tipos de dolor, que es el normal. Por ejemplo, ahora tengo un dolor normal, que cualquier otra persona estaría tomando un analgésico. Y el dolor que me vuelve loca. Entonces, cuando sé que voy a entrar en ese tipo de ciclos, lo que intento es distraer mi cabeza. Y si yo asumiera y estuviera conforme con este dolor y me conformase, y no fuera una persona exigente conmigo misma y con todas las cosas, directamente no buscaría soluciones. Me dedicaría a medicarme y eso no vale para nada. La medicación me subía mucho la tensión, yo no lo sabía, y me fui al suelo. Entonces, a base de fuerza de voluntad, dije, bueno, vamos a intentar dormir por cuenta propia, vamos a cansarnos durante el día, bueno, voy a cansarme durante el día. Y al final conseguí descansar un poco mejor y no tomar medicación, salvo que sea necesario en momentos puntuales que duela un montón el cuerpo. Esta relación tiene también que ver especialmente con su impacto. Esta enfermedad que afecta fundamentalmente a la funcionalidad, que afecta fundamentalmente a la actividad cuya consecuencia más importante, aparte del sufrimiento, es la pérdida de la actividad de una forma completa, en muchos casos y parcial en otros, tiene que ver, cuando se produce en la mujer, se produce también unas consecuencias, primero, de vulnerabilidad social más importante, y segundo, de unas demandas que sabemos que la mujer tiene actualmente a nivel de, diríamos, cumplir o responsabilizarse sobre actividades que tienen que ver con las actividades propias de su propia independencia, como las tareas que pueda hacer en un trabajo fuera de casa, como las propias tareas del cuidado familiar. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que no solo está más relacionada con la mujer, sino que el impacto que produce la mujer también tiene mucha mayor trascendencia desde el punto de vista social. Me gratifica mucho transmitir en mi trabajo, por eso me encanta mi trabajo. Requiere esfuerzo físico, que no es comprensible muchas veces, porque parece que no nos movemos los maestros, pero requiere esfuerzo físico en poner ilusión, en transmitir con energía. Si quiero trabajar, necesito acumular toda la energía que puedo para el trabajo, entonces, hacer ejercicio fuera en mi tiempo libre, me supone quedarme ya sin energía totalmente, entonces no puedo hacer nada más. Así que muchas veces, si puedo, hago ejercicio, si no puedo, voy a ir sin hacer nada, y se nota el peso. Los pacientes que hacen mucho más ejercicio, incluso hasta un 50% que mejoran, tiene la mejoría de evolución, que hacen más ejercicio, que se mueven, que trabajan, que hacen sus actividades dentro de sus posibilidades lo mejor que pueden, y consumen menos medicamentos, tienen mejor pronóstico. Esta es una enfermedad que te para por exceso y por defecto de actividad, y hay que encontrar el equilibrio. Entonces, cuando tú eres una persona acostumbrada a tener una actividad diaria de 14 horas laborales, más tu casa, el centro de organización de la familia, ser independiente en todos los sentidos, no tener que pedir ayuda a la hora de ir a un médico en un momento dado, o no tener que pedir ayuda a la hora de levantarte, es que es un cambio muy brusco. Es como ser otra persona. La enfermedad se empeora claramente con las cargas físicas y con las cargas emocionales. Claramente se empeora con patrones de persistencia en la actividad. Claramente se empeora cuando uno no sabe parar. Cada vez claramente se empeora. Eso, evidentemente, lleva a limitaciones y en un principio que puede producir incluso alteraciones de la emoción, sufrimientos, depresión y discapacidad en el fondo. Y al fondo, si seguimos por ese camino, puede incluso producir desventajas a la hora de recuperarse. Se ha comprobado que la gente que trabaja mejora el pronóstico. Pero bueno, hay situaciones en las que realmente no puede... Bueno, pues hay días donde realmente está bastante mal. Y desde luego sería importante que los puestos de trabajo se adaptaran a este tipo de pacientes. Porque esto es una patología, vuelvo a repetir, real, esto no es nada de la cabeza. Si un paciente llega a su casa y su marido o un familiar o un amigo le dice no te quejes tanto, que esto no es nada, pues claro, eso no es bueno. Pues todo esto le va a producir un trastorno del ánimo, la autoestima le baja, incluso pueden caer en un problema, en un síndrome depresivo. Mi mujer sufre muchísimo ante el rechazo o ante el no apoyo, por así decir, de la gente que le rodea. Sufre mucho. Porque se siente incomprendida, se siente muy dolida. Y muchas veces para enseñar no hay un camino, una manera. Hay varios caminos y varias maneras. Y tienes que prepararte muchas cosas para llegar a todo el mundo. Esa es una de las cosas que más me dificulta pero que más me gusta. Porque cada uno tiene su forma de aprendizaje. Pero también en la familia, querés llegar a cada uno de la familia. Llegarle de su manera. Me adapto a todos. Sí que es verdad que la familia se adapta a mí y que los alumnos se adaptan a mí. Los compañeros no tantos se adaptan a mí. Eso también te frustra un poco. Pero me gusta a mí adaptarme más a ellos. Y eso me requiere mucho esfuerzo físico pero muy gratificante para mí. Como enferma, tienes la sensación de que los demás tienen que saber cómo te encuentras. Y no siempre es así. El otro que no tiene fibromialgia no tiene por qué saber que en un momento dado te duele pero luego no te duele pero luego te duele en un sitio diferente del que te dolía antes. O que simplemente un día has dormido menos de lo que ya duermes y que te levantas con el día del revés. Entonces, hasta que enderezas ese día pues cuesta. Eso lo sabes tú como enferma pero el que tienes al lado no. Y si encima no lo compartes pues el otro no es adivino. El ambiente más cercano, la familia, notan que te pasa algo pero se piensan que es porque tú eres vago. O sea, no hay ningún motivo por el que tú no quieres hacer cosas y no puedes hacerlas y sin embargo no las haces. Con los amigos, pues dejar de salir de fiesta. Me empezaba a doler mucho la cabeza, no aguantaba las noches. Entonces se me redujo mucho también la vida social. Ella espera que nosotros sigamos nuestra vida normal como si no ocurriera nada. Pero sí que hay un cambio en la familia. Puedo decir que estoy trabajando en mi matrimonio más que en los 23 años que llevo de casado. Yo soy positiva pero tengo un entorno, mi pareja tiende a ver las cosas más negativamente. Entonces yo le quito importancia para que él se sienta mejor. Eso lo hago mucho. Si me hundo yo, nos hundimos los dos y entonces no habría apoyo por ninguna parte. Verla sufrir a mí me hace sufrir. Hasta tal punto que yo he tenido pequeñas depresiones, se tiene pequeñas depresiones porque toda la tensión y todo el pensamiento que tú ves día a día, que tú coges día a día, viéndola sufrir y viéndola en ese estado, entonces te afecta y te afecta psicológicamente. Esta enfermedad afecta a todos los niveles, no solo a la parte de que tengo dolor, también afecta a la familia. La familia cambia o tiene que cambiar. Ya las rutinas, los roles, la evolución de la propia familia también cambian. Los familiares no saben muy bien qué hacer, cómo ayudarlas. También hay una angustia. A nivel laboral también suelen tener problemas porque ya no rinden igual, tienen muchas bajas, no pueden llegar a todo lo que llegaban antes, entonces empiezan a tener muchos problemas en general. ¿Y con tu marido? Pues sí, afecta, claro que afecta. Afecta porque hay veces que no le quieras ni ver, hay veces que necesitas que esté ahí, hay veces que tus relaciones íntimas pues dejan de ser como eran, hay veces que necesitas un tipo de comprensión que no te llega a dar porque no sabe y también necesita que alguien le guíe. Hay veces que te quiere echar una mano y lo hace mal, hay veces que no sabe y hay veces simplemente que es que tú no te explicas. Y hay veces que cuando cuando tú le dices me duele, no vale solo que te diga ah bueno sí, pero a mí también. No, escúchame, me está doliendo. Los familiares somos un daño colateral de esta enfermedad. Somos un daño colateral muy grande. Entonces el enfermo es la fase más importante pero después el familiar o los familiares también. Supone que está siempre irritado, supone que está siempre cansado, mareado, andaba como si fuese borracho, pero era todo lo que podía hacer. Si quería moverme era lo único que tenía de lado a lado. Y luego, claro, cada vez que hablaba con alguien sentía como que me atacaba, que me decía cosas contra mí y no era así, simplemente que tú te lo tomas todo mal porque no descansas, tu cabeza nunca está fresca. es un estado triste porque he vivido tantísimas alegrías con mi mujer, tantísimas, tantísimos buenos momentos y de pronto ya no los hay, hay muy pocos, muy pocos, cada vez menos. y ves un cambio tan grande día a día debido a esto que me afecta a quien no le afectaría, a mí me afecta. Quizá a veces cuando hay tanta comprensión en los momentos en que no la hay, quizá duele más que si no hubiese ninguna comprensión. Dices, bueno, si lo estás demostrando que lo comprendes tanto, ahora, ¿por qué no te das cuenta? Y ese momento duele un poco, pero tenemos que aprender emocionalmente a que las cosas cada vez nos afecten menos. No importa cómo se sientan los demás en esos momentos, piensa cómo te sientes tú porque tus sentimientos positivos te van a llevar al alivio, tus sentimientos negativos te van a llevar al dolor. Cuando hacemos más de lo que debemos, sobre todo el día que te levantas así que tienes menos dolor, empiezas a hacer cosas sin parar porque como te sientes más o menos bien, empiezas a hacerlo. No lo piensas, sino que empiezas a ser la de antes. No hay limitación, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Sí que piensas que al día siguiente te puedes encontrar peor, pero como ves que con tres puedes, pues puedes con cuatro, puedes con cinco y eso hace que te sientas bien, te sientas viva, te sientas útil, que a veces nos sentimos inútiles, ¿no? Disfrutas haciendo cosas. Intento mentalizarme y convencerme día a día de que la vida nos ha cambiado, entonces lo que intento es ayudarla y que la vida nos cambie lo menos posible en los esfuerzos que tenemos que hacer, en la mentalización de la enfermedad, llevarlo lo más normal posible, cosa que no es fácil. La impotencia de no poder hacer ciertas cosas, no llegar tan lejos como llegaba antes, da mucha rabia, da mucha impotencia. Yo hay días que es que ni hablo, cuando el dolor aprieta no tengo ganas de hablar, no, no quiero hablar, pero es cierto que tendríamos que compartir con el otro que está a tu lado, oye, hoy esto va mal. La consecuencia la asumo yo sola porque me quedo como apartada, yo hoy tengo que descansar y vosotros hacéis la vida sin mí, me retiro. Entonces es como si ese día hubiese salido de casa, ese día no estoy. Y entonces ese día es mío, ese día es para yo recuperarme, para yo sentir mi dolor, porque siento mi dolor y recuperarme de lo que haya hecho. Y ahora sí necesito incluso decir muchas veces más hoy no tengo un buen día. hoy no tengo un buen día y por ejemplo a mi marido cuando le digo hoy no tengo un buen día o buscar una clave de una frase que haga que con poco esfuerzo por tu parte los demás entiendan que ese día es un día que no se te puede exigir mucho más de lo que eres capaz de dar en cada momento. al entorno es que no sabes cómo explicárselo porque no lo entiendes ni tú. Entonces a veces surgen preguntas y las contestas pero si no no hay manera de explicarlo. tú no conoces la enfermedad aunque seas mi marido como la conozco yo tú no conoces mis umbrales de dolor como los conozco yo es normal que estés descologado o sea esto no es un resfriado que tú has pasado en un momento dado de tu vida y que puedes reconocer no lo sabes y de alguna manera me he sentido culpable a la hora de afrontar la enfermedad entonces pensaba que era una cosa mía y que los demás tenían que seguir sus vidas como si nada estuviera pasando pero no es así esto afecta y afecta a todo el mundo me afecta a mí afecta a mis hijos afecta a mi marido a mi entorno social a todo el mundo culpable no pero a veces me siento un poco inútil el decir qué podría hacer qué podría hacer más cómo podría ayudarla en el día a día en la lucha en que ella se sintiera mejor qué es lo que podría hacer y lo pienso y a veces no tengo respuesta yo voy hago todo lo mejor que puedo y lo intento lo mejor que sé hacer cuando yo veo que están sufriendo o que ponen cara de como uff qué mal está en ese momento yo cambio para que no sufran no es actuar simplemente cambio la dinámica a lo mejor si no hubiese nadie yo estaría más caída si no hubiese nadie a mi alrededor y yo me levanto y me muestro más más efusiva o más contenta más alegre para no ver el sufrimiento en la familia no me gusta verles cuando ponen las caras de preocupación me hace daño es complicado de llevar porque sobre todo tú sabes que ya hay ciertas cosas que no puedes hacer pero el resto hay veces que lo entienden y hay veces que no la familia por ejemplo con el paso del tiempo sí que lo va entendiendo va comprendiendo más cómo funcionas tú cómo te gestionas también es la pareja igual y y en el trabajo quizás sí es cierto que hay menos pero como yo por suerte he encontrado trabajo a través de la discapacidad pues teniendo compañeros con otras discapacidades es más fácil que te entiendan y yo les entiendo a ellos lo suyo el entorno social no entiende que hay veces que quedas con ellos y no puedes pero no porque no te apetezca sino porque no te puedes mover o que se organice un viaje y en el último momento no puedas ir hay muchos planes con amigos que no hago o bien porque estás cansado porque al día siguiente tienes que trabajar porque te duele el cuerpo porque estás mareado porque tienes dolor de cabeza siempre hay algún motivo por el que algún plan dejes por el camino y hay gente que lo entiende y hay gente que no porque si en mi entorno lo veo triste o lo veo preocupado eso a mí me provoca también emocionalmente me provoca un malestar y me provoca dolor entonces es recíproco yo me muestro mejor y tengo un feedback más positivo hacia mí es cierto que tendríamos que hablarlo más tendríamos que compartir más oye hoy tengo el día mal hoy olvídate tengo el día mal a lo mejor dentro de un rato no pero de momento tengo el día mal eso a veces cuesta decirlo a veces deberíamos pues eso mirar más un poco por nosotros mismos y no estar pendiente de cómo se sienten los otros como que no quiere ser una carga lo que no queremos es ser la víctima de la historia eso nos llevamos mal es importante decir que la investigación que se hace en fibromialgia en España está a una buena altura a nivel internacional desde el punto de vista somos uno de los países en el mundo que tienen más números de trabajos publicados pero estamos en una situación desequilibrada porque tenemos la lo que se aporta desde los fondos de investigación a la enfermedad está muy por debajo de la media que sea de los fondos que se aportan a todas las enfermedades en España y en el mundo entero se están haciendo múltiples estudios de todo tipo tanto el diagnóstico que es donde yo creo que es una cuestión fundamental a la hora del diagnóstico bueno pues está y lo que es la fisiopatología es el campo donde realmente más está trabajando porque es fundamental soy médico de familia y dirijo una consulta una unidad entonces estamos intentando desarrollar para que los pacientes sobre todo dentro del ámbito de atención primaria puedan ser atendidos convenientemente puedan ser seguidos etcétera etcétera entre otras cosas porque se ha demostrado que el pronóstico incluso distintos estudios que hay es bastante más favorable los pacientes que tienen menos visitas a los hospitales y a otro tipo de especialidades pediría una formación específica hacia hacia los médicos para que de verdad conozcan el tema y no piensen que es algo inventado hay médicos que lo derivan otras enfermedades que sea celiaquía etcétera y creo que no es sano ni para ellos ni para nosotros el dinero que se gastan es tremendo entonces creo que esto ahorraría costes a nivel estatal se debería dar a conocer primero dar a conocer qué es esta enfermedad cuáles son sus síntomas cuántas personas están implicadas a nivel regional nacional mundial incluso para que se diera a conocer que primero hay una enfermedad y después hay que promover una investigación hay que invertir en esa investigación para que esta enfermedad sea erradicada o medicada o tratada de la mejor manera posible para que los enfermos no tengan el sufrimiento que tienen ahora a nivel de 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 sistemas de salud indiscutiblemente tienen que apoyar esta serie de de lo que son los procesos de atención integral este tipo de de procesos al fin y al cabo lo que hacen es homogeneizar un poco el manejo de estos pacientes claro no puede ir cada uno por su lado indiscutiblemente ni el médico de atención primaria ni el reumatólogo se ha ido ni el neurólogo ni el de digestivo ni etcétera etcétera ni el neurólogo pues iba por una cistitis intersticial y todo esto es importante ¿no? depende también de que no hay un apoyo entre los profesionales que incluso gestionan las propias enfermedades suficientemente para reequilibrar esta diría yo injusticia ¿no? que hay para que un colectivo que tiene una enfermedad que produce mucho sufrimiento que produce muchos costes sociales no sea mínimamente apoyado desde la administración pública para que se haga más investigación que necesitamos claramente para mejorar a los pacientes y especialmente a sus familias y en general a la sociedad lo ideal sería que se centralizase un poco que no nos mareasen tanto que no fueses de aquí para allá a otro a otro no tanto especialista en enfermo o mealgia sino un equipo al que puedas acudir que te pueda tratar que te pueda tiene que ser multidisciplinar y que te vaya informando de los avances que se van haciendo en cuanto a en cuanto a la medicina y la enfermedad porque nos vamos enterando por artículos de internet con el riesgo que conlleva entrar hoy día en internet y coger lo primero que pilla es que lo primero que pilla normalmente si no son páginas profesionales pues es propaganda que a veces es poco efectiva y poco beneficiosa diría yo que muchas veces todo lo contrario si por supuesto que busque en internet y te resuelve ciertas dudas que nadie más te las resuelve pero te deja incógnitas de si te pueden ayudar de verdad de si no lo único que te dice internet es que es algo que es para siempre y que te va a estar doliendo y ahí para no hay tratamiento entonces con la con la ayuda de gente que sabe pues si si sales hacia adelante hay muchos enfermos que acuden a las consultas de los profesionales sabía entendiendo comprendiendo habiendo escuchado que esto no tiene cura que esto no tiene tratamiento que lo que mejor es aguantarse que se tome un relajante que se relaje y que se tome un analgésico esos mensajes son inadecuados por tanto la información ha de ser veraz debe ir a un profesional que se dedique a esta enfermedad si no lo encuentra este profesional que se dedique a esta enfermedad siempre puede acudir a alguna asociación de pacientes que llevan ya mucha experiencia porque hay asociaciones de pacientes como Fincifacro que llevan más de 15 años de experiencia y que ya tienen mucha información y que le pueden dar una información real Las creencias erróneas que suelen tener la primera es voy a ir a peor voy a ir a peor si estoy así con 30 años cuando tenga 50 ¿qué va a pasar? Es una creencia errónea porque esta enfermedad no es degenerativa es crónica y hay muchas cosas que ellas pueden hacer que mejora la percepción del dolor que es lo que en terapia se les enseña a manejar el dolor y también a cambiar ese tipo de creencias como no puedo con ello esto es lo peor porque me puede pasar no puedo vivir así y todo eso influye en cómo percibo el dolor influye en cómo manejo esta situación Yo por ejemplo en mi caso gracias a la asociación encontré una forma en la que con un sistema completo de varias formas a ver si me explico psicológico psicológico físico todo lo que sea incluso social porque allí te sientes entendido Un familiar necesita apoyo de alguien de alguien de algo ese apoyo lo hemos encontrado en la asociación entonces ver a personas que saben lo que es la enfermedad que te aconsejan que reconocen la enfermedad que te están apoyando en la asociación te ayuda muchísimo ya solamente ver esas personas que te comprenden lo que estás viviendo lo que vive el enfermo y lo que vive el familiar ya solo con esa con esa opinión y ese apoyo te ayuda muchísimo Los pacientes crónicos como cualquier patología crónica es muy importante conviene que estén en asociaciones específicas de sus patologías es importante porque ahí independientemente del médico o el psicólogo incluso el fisioterapeuta o el asistente social es donde realmente se le van a recomendar libros de lectura que merece la pena Fue un día en el que dije se ha acabado o sea aquí hay que hacer algo o sigo así sin hacer nada a saber lo que me espera en la vida o empiezo a poner yo por mi parte porque el resto no lo van a poner no hay ayudas en ningún sitio tengo que empezar a trabajarlo yo y ese mismo día llamé a la psicóloga y hablé con ella y a partir de ahí empecé a ir llamé y cogí el teléfono a Paulina y Paulina me acuerdo que estaba en la cocina porque tengo mala cobertura Paulina fue capaz de decirme en 15 minutos todos los síntomas que yo no había sido capaz de confesarle absolutamente a nadie ni a mi marido ni a nadie entonces dije este es el sitio donde tengo que ir donde una persona que antes de que yo le diga nada ya sabe lo que me está pasando inicialmente al paciente se le aborda individualmente en esa entrevista identificamos necesidades de tratamiento normalmente la actividad física y el ejercicio suele ser terapia que casi todas las pacientes necesitan por el hecho de que vienen con mucha como decíamos mucho sedentarismo hay gente que a lo mejor ese estrés produce un aumento de inflamación en la zona y también pueden provocar problemas gastrointestinales que también acaben derivando en dolores lumbares o demás dolores también en otras zonas del cuerpo los diferentes tipos de ejercicio demuestran mejoras más intensas en unas variables u otras por ejemplo el ejercicio aeróbico genera mayores efectos en síntomas como el dolor o síntomas emocionales el ejercicio de fuerza genera mayor efectividad en lo que se refiere a la funcionalidad y calidad de vida del paciente el desenvolverse en sus necesidades del día a día el fisioterapeuta no es lo mismo el que tienes en la asociación que uno que atiende a cualquiera de otro tipo entonces solo lo encuentras aquí psicólogo he ido fuera de la asociación en cambio aquí encuentras un psicólogo que te entiende una psicóloga en este caso que te entiende y que te ayuda y te hace ver que tienes que cambiar el estilo de vida independientemente del medicamento que tomes y cuanto menos medicamento tomes por supuesto que mejor he tomado pastillas para el dolor tenían opiáceos etcétera he tomado antiinflamatorios he probado un montón de cosas hasta que me he dado cuenta de que la psicología casi era lo más importante la higiene del sueño la higiene de la alimentación que al fin y al cabo es donde lo podemos englobar y todo ese tipo de cosas los hábitos de los pacientes eso es lo que va eso es lo que va a mejorar ese es el futuro del manejo multifactorial de una atención integral digamos de los pacientes con fibromialgia donde tenemos que tener en cuenta todos factores psicológicos factores físicos y factores bueno orgánicos de todo tipo yo por ejemplo ofrecí todo lo que tenía por mi parte para ayudarme tanto a mí como a otros compañeros compañeras porque hombres somos pocos entonces si es cierto por lo que me han dicho a mí también que yo soy de las personas que más rápido he intentado avanzar pero porque yo también he puesto todo lo que podía de mi parte hay tratamiento el tratamiento puede mejorar a muchas personas y por tanto ese tratamiento necesita ponerse en marcha cuanto antes resistirse al dolor es absolutamente fracasar en el intento nada más esa es una frase que siempre esto la pongo de manifiesto porque siempre es una batalla es que por otro lado para mí la asociación es mi es mi cueva es mi punto de escape es mi sitio si la sociedad la comprendiese te sentirías muchísimo mejor se pide pediría el mensaje de mayor comprensión eso ante todo se puede estar con la fibromialgia no te voy a decir bien porque no estás bien haciendo un estilo de vida adecuado para ti se puede estar perfectamente yo sé que ahora estás perdida pero de esto se sale no te vas a curar pero vas a aprender a vivir con ello y vas a aprender otras cosas que ahora no te das cuenta una vez empecé a ver que con cambiar pequeños hábitos pequeña no sé cómo tomarte ciertas situaciones ciertas cosas el cambio es grande y la mayor esperanza de todas la mayor esperanza es que encuentren el porqué y el cómo solucionarlo las personas que aprenden a convivir con la fibromialgia con dolor crónico aprenden a vivir mejor de lo que vivían antes tienen una mejor calidad de vida que eso es lo que pretendemos y no entiendo que no quieran poner solución que no busquen una solución se tienen que dejar ayudar y tienen que luchar es importante la actitud y dejarse dejarse enseñar y simplemente recordarte a ti mismo cosas cada vez que te ocurre algo recordarte esto no te lo tomes tan a pecho bueno ahora te duele pero luego se te pasa son pequeños cambios pero de verdad afectan ese es el cambio de chip buscas el lado positivo si me estoy hundiendo pero a lo mejor abajo tumbada me voy a encontrar genial buscas un lado cómico buscas un lado en el que sacar una sonrisa quitarle importancia a las cosas de forma gradual no debemos ponernos ninguna barrera debemos seguir en una carrera de fondo con constancia y exponiéndonos poco a poco a mayor cantidad de actividad no hay límite que vivan con mucha fuerza con mucho ánimo que no se hundan nunca que vivan que saboreen cada día cada hora cada minuto con ayuda de profesionales se puede mejorar se puede salir de este círculo vicioso que tienen de dolor y volver a realizar actividades de la vida diaria que esta enfermedad les ha quitado no les ha permitido realizar y que puedan volver a realizarlas tú no sabes por qué te pasa lo que te pasa ni cómo te pasa pero lo que está claro es que si puedes poner medios para hacer que duela menos y claro si no comprendes cómo funciona la enfermedad y no comprendes un poco cómo funcionan las relaciones entre las personas hay veces que no puedes por eso digo que hay que aprender de uno mismo y del resto pues hay que seguir adelante y vivir y no perderse nada y disfrutarlo todo por momentos el día que te duele por el que no te duele y que el mundo no se acaba aquí porque alguien te haya dicho tienes fibromialgia y no te duele y no te duele y no te duele Gracias por ver el video.